Todos los países necesitan instituciones financieras sólidas, bancos fuertes, como lo es este banco mexicano, orgullosamente mexicano, que sigue cruzando fronteras. La desgracia sacudió a El Salvador por varios días. Sin embargo, una buena noticia llegó hasta aquí. Ricardo Salinas Pliego inauguró las operaciones de Banco Azteca en este país. ¿Por qué en El Salvador? Bueno, primero que nada porque pensamos qué es lo que las familias salvadoreñas necesitan para vivir mejor. Y por eso venimos a ofrecerles más y mejores servicios. Se declara inaugurada esta nueva agencia de Banco Azteca. Y el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, fue el encargado de cortar el listón en una de sus 29 sucursales. Yo quiero agradecer públicamente a don Ricardo su confianza en El Salvador y que haya cumplido aquella promesa que me hizo cuando todavía era candidato a la presidencia de la República. Aquí se buscará dar servicio a casi 6 millones de salvadoreños y mejorar su calidad de vida, pero sobre todo llegar a quienes no tenían acceso a los servicios financieros. En el Banco Azteca servimos a la población que tradicionalmente los bancos olvidan. Es un banco que en México ha tenido un éxito notable. Francisco lo sabe muy bien. Un taxista que por años intentó sacar un préstamo sin lograrlo. La gente piensa, no, un crédito no, porque le piden la magnífica a uno. Entonces todo el mundo piensa para sacar algo. Y con ellos a uno lo animan. A ellos lo animan cuando le dicen las condiciones y las características en las que normalmente casi uno lo obtiene. Ante el paso del huracán Ida, el compromiso con El Salvador inició desde ese día. El presidente de Grupo Salinas anunció que las sucursales recibirán ayuda para los damnificados y se abrió una cuenta especial para recaudar fondos. Estamos instrumentando un programa especial de apoyo a los 4.500 clientes aproximadamente de las tres sucursales afectadas en San Vicente, San Bartolo y San Martín. Una vez superada la emergencia, Banco Azteca donará equipo de cómputo para escuelas públicas. Así que con hechos y no con palabras demostramos que estamos aquí cuando se necesita. Buenos días, dígame. Así Banco Azteca fortalece sus operaciones en Centro y Sudamérica. El Salvador se suma a México, Perú, Guatemala, Honduras, Panamá y Brasil donde se atiende a 15 millones de clientes. En El Salvador, César Méndez, Fuerza Informativa.